Entiendo. Solo finalmente en este DVD, en una parte Gonzalo, menciona que a un comienzo tenían unas tocadas así de rock, hacían algo de música. Claro que sí. ¿Grabaron algo de rock? No. No, nunca se ha grabado. Solamente ha sido algo más como hobby de nuestra edad, más que todo, la adolescencia. Se dedicó, pero siempre hay un momento de conciencia. Y la conciencia hizo que Gonzalo y Ulises puedan decidir dedicarse a la música folclora. Pero claro que sí, sí hay un momento de decisión para poder hacer este, el proyecto de nuestra música, dedicarnos a la música más que todo de esta zona de los Andes. Yo creo que ha sido el momento cuando Gonzalo y Ulises escucharon en un momento qué pensaban de la música boliviana a los grupos, los países vecinos. Entonces siempre hay una crítica como Chile o Argentina. Y a Argentina le tocó esta vez decir que la música boliviana era bastante hermosa, pero estaba divorciada del pueblo. Ah, así era la opinión de... No, los argentinos. Yo creo que como compositores, que Ulises se dedicaba a componer baladas, Gonzalito también, tal vez un poco de folclor, pero nunca, digamos, tomar la conciencia de decidir, ahora me dedico a mi música y voy a hacer poemas más depurados, poemas que queremos mostrar a nuestra gente, que pueda cantar, corear. Yo creo que hay momentos que en esos tiempos, imagínate, yo estoy hablando casi del 71, donde el pueblo quiere, quiere dedicar, dedicar a su enamorada, llevarle una canción, una serenata en ese tiempo y teníamos que buscar canciones que tenían poemas más al momento, decir a una chica con las palabras como un poema que pueda hablar del amor. ¡Gracias! 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 No podré alejarte de mi mente, te llevo prendida el corazón Si tu amor llegó a mi vida, hará ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida, hará ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida, doy consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida mi corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor la vida está perdida Doy consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Y en el corazón Ahí es el orgullo que habría para ti Y en el corazón Mamá y tu amor Casi tu amor Gracias por ver el video. Si adoré de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor. No podré alejarte de mi mente, te llevo prendida al corazón. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he soñado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he soñado para ti. Si tu amor mi vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor y en el corazón iré encendida la ilusión. Buscaré tu amor y en el corazón iré encendida la ilusión. Buscaré tu amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dejas prendido el corazón. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días. El mundo que he formado para ti. Siento amor, mi vida está perdida. No hay consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor y en el corazón viviré en su vida la ilusión. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días. Y el mundo que he formado para ti. Siento amor, llego a mi vida para ser feliz mis días. Y el mundo que he formado para ser feliz mis días. Siento amor, mi vida está perdida. Siento amor, no hay consuelo en mi desventura. Buscaré tu amor y en el corazón viviré en sentido la ilusión. Buscaré tu amor y en el corazón viviré sentida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré sentida la ilusión